Música Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX Bien, en el video programa de hoy quiero pasarles un comentario que ha estado rondando por aquí Y realmente es una cuestión que espero les guste, y dice así Leo videos, leo comentarios de muchos que empiezan a dudar que puede existir un cambio verdadero La duda es un sentimiento meramente humano y se manifiesta más ahora porque somos víctimas de políticas demagógicas Muchas decisiones que está tomando López Obrador que parecieran que están cediendo terreno al enemigo Solamente son negociaciones políticas que persiguen el mismo objetivo Recuerden, no es lo mismo estar en las grandes gritándole ole ole que estar abajo con el capote frente al toro López Obrador se está enfrentando al dragón de las mil cabezas Son potencias mundiales que están tratando por todos los medios y a cualquier costo de seguir explotando a México Eso por un lado, pero por el otro Está enfrentando a la mafia del poder, una de las más poderosas a nivel mundial Al crimen organizado, al narcotráfico internacional, al tráfico humano, a la prostitución, el tráfico de influencias El lavado de dinero, corrupción de todos los niveles, hasta incluso a la farmafia O por ejemplo, ese extraño flujo de migrantes africanos que quien les está dando dinero para venir hasta acá Es muy fácil censurar a una persona en lugar de ponernos en sus zapatos Nosotros solo vemos la punta del iceberg, mas no sabemos del problema de fondo que él y su familia está afrontando Si le juega al radical, le quitan la vida o atentan contra su familia ¿Quién de nosotros tiene el valor, la integridad y perseverancia de llegar hasta las últimas consecuencias Para lograr el cambio verdadero como lo está haciendo él? Recordemos a Martin Luther King, Abraham Lincoln, los Kennedy Hombres que en su lucha por la justicia perdieron la vida Estoy poniendo ejemplos de un país donde la democracia se encuentra en otro nivel Ahora, lo que está sucediendo en México es una transición Ya como nos pintan las cosas, pecaríamos de pueriles al creer que todas las promesas Se van a hacer realidad de la noche a la mañana como si Morena tuviera el sartén por el mango Ahora la pregunta del millón de dólares Nosotros como pueblo, ¿de qué manera estamos comprometidos con el cambio? Juzgamos, enjuiciamos y condenamos las decisiones y acciones que toma AMLO y su gabinete Cuando la mayoría de nosotros lo único que movemos es un dedo para hacerlo nuestros comentarios en las redes sociales Y nuestros comentarios son de indignación porque supuestamente somos nuevamente víctimas del engaño Para mí lo personal, AMLO es un superhombre física, mental, emocional y espiritualmente hablando Esto dando todo su resto Honestamente, todo lo que está dentro de sus posibilidades y fuerzas Y nosotros, como pueblo, lo único que hacemos es exigir más y más No tenemos llenadera Supuestamente estamos muy indignados por lo que los otros gobiernos nos han hecho Más de 100 años hemos sido indiferentes y apáticos a nuestra realidad Hasta el grado de llegar a la resignación de creer que ya no es posible otro estilo de vida Que la de vivir agachados Llenos de miedo al cambio porque implica compromiso Siempre esperando que otra persona venga a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros como personas Familia, pueblo o nación Y cuando surge el caudillo en busca de apoyo de parte de las clases marginadas Para alcanzar la igualdad de clases Solo estamos ahí Para marcarle sus errores Como si él fuera el culpable de la situación que vive el país Hasta el magisterio que votó por Morena Ya está preparando movilizaciones en contra del nuevo gobierno Porque no va a hacer las cosas como ellos quieren Cuando los verdaderos culpables de nuestra desgracia somos nosotros mismos Por haber permitido el abuso y el saqueo al gobierno actual Que nuestras narices siguen saqueando a la nación Y no decimos absolutamente nada Queremos que AMLO meta la cárcel a todos los corruptos Sin tomar en cuenta las rivalidades que esto conlleva Compañeros de lucha de las redes sociales Desde nuestras cómodas trincheras Como buenos críticos y partícipes del cambio verdadero Hagamos conciencia de nuestra realidad política como nación Estar a punto de tomar las riendas de un país Que se encuentra en manos de Alibaba Y sus 40 mil ladrones armados hasta los dientes en todos los aspectos No es como para quitarle el dulce a un niño, compatriotas Son 18 años de lucha de un hombre con el viento en su contra Llamado Andrés Manuel Y de un pueblo echándole porras y ahora críticas Quiero concluir este comentario con una ilustración Que nos puede llevar a ver la realidad de esta contienda política Se dice que un famoloso equilibrista colocó una cuerda A través de las cataratas del Niágara Y anunció que ofrecería allí una función Multitudes llegaron a presenciar la hazaña Cuando llegó la hora Le hizo la señal a la multitud de que guardara silencio Y les preguntó ¿Ustedes creen que puedo atravesar las cataratas sobre la cuerda? Se escuchó un sí Y tronó la multitud El hombre se subió la cuerda Pasó y volvió Y fue emocionado Les volvió a hacer la señal de silencio Tomó una silla La colocó sobre su hombro Y preguntó ¿Creen ustedes que puedo atravesar con la silla? Soy otro estruendoso sí El hombre Fue y volvió Y recibió muchos aplausos Por tercera vez volvió a hacer la señal de silencio Luego volvió a preguntar ¿Creen ustedes que puedo pasar con un hombre sentado en esta silla Sin que caiga ninguno de los dos en las cataratas? La alegría y el entusiasmo se desbordaron De en medio de la multitud Tito se oyó Sí Con esta seriedad El hombre preguntó entonces ¿Quién es el primer voluntario para sentarse en la silla? Un silencio sepulcral se apodero de la multitud Solo se podía percibir el ruido de los pies Que buscaban la manera de alejarse del equilibrista Compañeros Participar en los comicios electorales Y salir a votar Es un deber cívico Gritar desde nuestras trincheras Si se puede Es algo que todos hacemos como lo hace el público del equilibrista Pero cuando estamos dispuestos a subirnos a la silla No conozco la verdadera motivación de AM ¿Su amor está enfocado al poder? ¿O está enfocado a un gran amor por México? Ahora Los que de alguna manera estamos más involucrados en este cambio verdadero ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? Desde aquí se despide Pablo de su gran Fumana MX Nos vemos hasta el próximo nuevo programa Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!